Un seguro de entierro es parecido a un seguro de vida, pero con un beneficio más pequeño y un proceso de solicitud más fácil. Se puede usar para los arreglos finales como costos funerarios o puede ayudar a pagar deudas pendientes como cuentas médicas. Somos Lincoln Heritage Life Insurance Company, el sitio número uno para sus gastos finales e información sobre funerales. En este video explicaremos qué es un seguro de entierro, para quién es ideal y cuánto puede necesitar. Si este video le ayuda, por favor suscríbase haciendo clic en el ícono en la parte de abajo a la derecha del video. Un seguro de entierro es un tipo de seguro de vida que tiene un beneficio más pequeño que un seguro de vida tradicional, ya que está enfocado en ayudar a las familias a cubrir los gastos del funeral. Hoy en día, el gasto promedio de un funeral es de más de $9,000 dólares y muchas veces las familias no tienen cómo pagar los costos de los arreglos finales de sus seres queridos. El seguro de entierro existe específicamente para ayudar a las familias con este gasto tan alto. El proceso de aprobación es fácil, porque no requiere un examen médico. La cobertura se ofrece basada en las respuestas de unas preguntas de salud que se hacen en la aplicación. Algunos planes de entierro, como el Funeral Advantage, incluso permiten que el dueño de la póliza planee sus últimos deseos por adelantado, para ayudarle a sus seres queridos sobrevivientes con la planeación del funeral. Veamos de qué se trata el Plan Lincoln Heritage Funeral Advantage, la póliza de seguros de entierro líder en el país. El seguro de entierro es ideal para cualquier persona que desee proteger a sus seres queridos contra los altos gastos de un funeral. Generalmente los planes de entierro son para personas entre los 40 y 85 años, pero los planes se pueden emitir con tan solo 30 días de nacido. Las primas están basadas en una serie de factores como la edad, sexo, estado general de salud y la cantidad de cobertura que se está solicitando. Las primas van subiendo con la edad, así que establecer un seguro de entierro lo antes posible es ideal, especialmente si tiene buena salud. El seguro de entierro se le paga directamente al beneficiario en el momento de la muerte para ayudar a cubrir los gastos pendientes de sus últimos días de vida. Las pólizas normalmente cubren entre 5,000 y 20,000 dólares y el promedio es de 10,000 dólares por igual para ambos sexos. Al contrario del seguro prepagado donde el beneficio se le paga directamente a la funeraria, el seguro de entierro le da a las familias una mayor flexibilidad en cómo pueden usar el beneficio de la póliza. No están obligados a usar una funeraria en particular o a comprar opciones específicas para el funeral. Poder encontrar una póliza de entierro a un precio accesible es clave, así que asegúrese de escoger una póliza que se ajuste a sus necesidades específicas. Para conocer más sobre el Plan Líder de Seguros de Entierro Funeral Advantage, visite nuestra página web hoy mismo. Para conocer más sobre el Plan Líder de Seguros de Entierro Funeral Advantage, visite nuestra página web hoy mismo.